ahora mientras adelanta la cocción que tengo aquí en la olla voy a preparar el arroz y para eso voy a emplear también la grasita que saque de los chicharrones vamos a agregar cebolla y ajos también le vamos a agregar un poquito de ajo en polvo y un poco de sal ahora le voy a agregar el arroz preparé, ya voy a preparar dos pocillos de arroz lo vamos a sofreír un ratito y ahora le vamos a agregar el agua yo agrego a dos pocillos de arroz le agrego tres pocillos de agua remuevo muy bien aquí lo voy a dejar hasta que herva y reduzca suficientemente el agua bueno aquí como podemos ver el agua ya redujo bastante bastante ahora lo voy a tapar y le bajo el fuego pero como este fogón es más grande entonces vamos a pasarlo al fogón de atrás que es más pequeño con menos llama lo dejamos que acabe de secar bueno con el arroz han transcurrido ya como 15 minutos entonces vamos a ver si ya está listo para el gusto de mi familia ya está entonces ya le apagó el fuego de pronto a muchos de ustedes no les gusta este punto les gusta más cocido pero la verdad para nosotros ya el arroz estuvo